Bueno amigos, aquí estoy grabando con ustedes, un saludo, un saludo a toda la gente, gracias por un día del campo, un saludo a toda mi gente, bendiciones a toda la gente, que estoy haciendo un vídeo acá, aquí está un día, que mucha, gracias amigos, a mis suscriptores, estoy haciendo un vídeo con ustedes, trabajando, luchando a su gran amigo, gracias, a toda mi gente de Guate, saludos, bendiciones, a toda la gente de Guatemala, de Joya Baja amigos, un saludo, bendiciones, estoy haciendo un pequeño vídeo con ustedes, ojalá que les guste, suscríbase al canal, se llama Luis Chapin, y comparte con sus amigos, y con su familia, que lo vean por todos lados del mundo, un saludo para mi gente de Guate, y un saludo para mi gente de, un saludo para mi gente de Honduras, Salvador, que lo vean por todos, ya lo miren, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí con ustedes, ahí está, ahí están mis cuates, cuate, cuate, saludos, saludos a los chavines, saludos a los chavines, saludos a los chavines, con ánimo de cobrar cuas, verdad, tiene que trabajar uno para ganar, este amigos, no hay dinero, estamos un día del campo amigos, saludos, bendiciones, 24 horas al día, saludos, saludos mis amigos, mira aquí como hay amigos, todo lo que hay aquí son, todo lo que hay aquí son, un poco de vuelta, 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 saludo a todos mis amigos bendiciones saludo por la gente a mis suscriptores que estoy yo trabajando duro trabajando duro aquí amigos nos vemos en el video y nos vemos en el video estamos amigos bendiciones hay mucho amigos son calidad para hacer chepitos amigos como este amigo aquí estoy amigo como está como está mira amigo saludos amigos saludos al rato le voy a enseñar cuantos costal voy a hacer y voy a hacer unos 11 costal voy a enseñar cuantos ahorita están a las apenas a las 7 amigos ahora está poco el calor aquí les voy a dejar un pequeño video gracias amigos saludos un saludo para todos ustedes bendiciones aquí les voy a dejar este pequeño video ay Gracias.